Las sucursales obra una rigurosa disciplina para proteger a clientes y trabajadores y se ofrecen servicios a tenor de las medidas restrictivas puestas en práctica en la capital para contener la expansión de la pandemia. Se han tenido que eliminar algunos servicios que no se consideran necesarios por el momento en que estamos transitando, pero bueno, en su mayoría. Los servicios, principalmente con las empresas estatales, se han mantenido se han mantenido todo lo que corresponde a los salarios, a los cobros y a los pagos o sea, generalmente todo el tipo de servicio que se requiere para las personas jurídicas estatales cubanas y para las personas naturales, principalmente el servicio de apertura de cuenta para que puedan utilizar desde su móvil. La solicitud de la apertura de cuenta la hacemos a través de un modelo que el cliente llena muy rapidito y lo dejan a sucursal y posteriormente se le abre la cuenta. ¿Ese posterior qué es el tiempo de...? En el día, se le abre en el día, pero no en presencia del cliente. El cliente llega, entrega el motor y se va. Y durante el día se le abre la cuenta. Y a los 10 días naturales el cliente va y recorre la cuenta. Bueno, hasta ahora el servicio que a veces vengo aquí es de primera. Muy rápido, aquí casi nunca nos demoramos mucho tiempo. Me tratan muy bien aún siendo impedida física. Me pasan, me... todo bien. Con todo el proceso que hay de la informatización, tratando de que todos los clientes usen los canales electrónicos, se ha intensificado mucho más todo lo relacionado con el uso de las tarjetas magnéticas, incluido el sector jubilado, que es un sector que a pesar de la edad también hemos avanzado bastante y los jubilados usan bastante los cajeros automáticos. Para la entrega de tarjetas tenemos habilitados algunos locales en determinados municipios para descongestionar un poco la cantidad de clientes en la sucursal. Ese tipo de servicio va a continuar realizándose y va a perfeccionarse con posterioridad y vamos a continuar incrementando otro tipo de servicio, que sea mediante plataformas electrónicas, de que va a evitar la presencia de las personas en el banco por la demora, por las colas. Marisol Ramírez, Sistema Informativo de la Televisión.